La verdad, esta gente ahora sí se pasaron y lo vamos a decir acá. ¿Para qué? Para que se den cuenta que no pueden hacer esas cosas con los pobres abuelitos como este que ven acá. Ahí mire que estaban molestándolo tanto, fastidiándolo tanto, diría yo, que hasta lo hicieron llorar. Imagínense que hasta lo hicieron llorar, diciéndole que le mandan dinero a su novia para que ya no llegue a su casa con él, para que su novia, porque pues dicen que es su novia, ¿verdad? La verdad, yo no creo que sea su novia, simplemente él se ha estado encariñando con la muchacha, ¿no? Don Julio. Se ha estado encariñando con la muchacha porque la muchacha llega a verlo ahí, pues a lo mejor él sí le da de lo que tenga, de comer, de cualquier cosita que pues él pueda tener. Porque la verdad, me parece que es una muchacha sola con hijos que necesita de mucho, entonces ha encontrado con él, pues parte de una ayuda, diría yo, a lo mejor el abuelito Julio a lo mejor le da de lo que a él le dan. Entonces, ella no creo que lo haga por un interés de quitarle todo al viejito, sino lo hará porque pues la verdad lo necesita y si el abuelito le apoya con algo de lo que a él le dan, pues ella no desperdice a esa oportunidad. Pero ahora estos le han metido de que se la van a llevar, se la van a llevar para Estados Unidos y que lo deje, que ya no llegue ahí, que ya no llegue a su casa del abuelito y pues a él eso lo tiene atormentado. Pues porque él ya está encariñado con ella, ya está encariñado con ella, pero estos lo agarran de chiste, de burla, porque no me acuerdo qué palabrita él mencionó, si fue algo a la persona que les mandó ese dinerito de que a él le dieron cien, cien pesos, algo así, cien quetzales. Le dicen, pues eso es lo que le ha dado de hartar a usted, imagínense, diciéndole, le ha dado, eso es lo que le ha dado de hartar a usted, ¿por qué no le dicen eso? Le ha dado de comer, eso lo ha visto cuando ha necesitado o no, pero tienen que usar la palabra, le ha dado de hartar, de hartar se le da a los animales, no sean estúpidos, de hartar se le da a los animales, las personas comemos, los animales se hartan, así de fácil, pero bueno, ustedes como son medios taraditos, a lo mejor no comprenderán, y así, muchas cosas, en esta imagen pueden ver, él hasta llora, él hasta llora, si algunos no se fijaron, es porque no ponen atención exacta a lo que está pasando en los videos, pero uno que los mira detalladamente, al viejito lo hicieron llorar, porque es tan jode y jode que se la van a llevar para Estados Unidos, que lo va a dejar, que ya no llegue a la casa donde él, y pues el abuelito está encariñado, no tiene nadie, le hace falta el cariño de alguien, le hace falta hablar con alguien, y todo eso lo ha llevado a encariñarse con ella, de que ella esté ahí, pero como ellos, Cachía y los que andaban con él, se han dedicado simplemente a fastidiar al viejito, no a entregar la ayuda, si hubiera sido a entregar la ayuda, llegan, le dicen, no, pues mire, esto y esto fue lo que pidió el suscriptor, le entregamos la ayuda, ya usted se acepta, bueno o no, pero no estar jode y jode y jode con el pobre viejito, lo desesperan a un grado que les dice que ya no lleguen a su casa mejor, que si para decirlo eso a la muchacha es, mejor que ya no llegue, imagínense, pero bueno, cada quien tiene su opinión, así que gracias a usted que nos miró en este video, andamos al millón activados, y nos miramos en un próximo video, el primo Manolo, gracias, a la próxima.